Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. Viva la mañana, ya estamos aquí de vuelta, como todos los lunes, abordando temas de nutrición. La licenciada Andrea García ya está aquí con nosotros después de un periodo de vacaciones muy merecido, ¿verdad? Merecido, delicioso, un mes de descanso, pero ya, aquí de regreso. Bienvenida, nos hiciste falta, eso sí, porque seguimos con nuestros propósitos, con nuestros objetivos y el de la mayoría, creo yo, de un alto porcentaje de la población es perder peso. Y ahí surge la pregunta de en qué me debo de enfocar si quiero perder peso. En las calorías, en los nutrientes, la guerra que hay entre ambos, ¿verdad? Y la tensión que le tenemos que poner a ambos también. Así es, bueno, un tema muy importante que quería comentarles el día de hoy porque he visto que muchas personas cuentan calorías y por ahí estamos leyendo etiquetas y yo solo consumo mis mil doscientas o solo mil o como quiero bajar de peso estoy consumiendo solo ochocientas y quería mostrarles unas imágenes para que vean que las calorías no se miran de la misma forma en diferentes tipos de alimentos. Entonces, la nutrición juega un papel más importante en la pérdida de peso que las calorías. Veamos unas imágenes que teníamos por ahí de cómo se ven doscientas calorías en un plato. Vamos a pasar esta imagen. Entonces, allí tenemos doscientas calorías de manzana. De manzana. Muy bien. O sea, si se dan cuenta, sería, es una alta cantidad, nos nutriría, nos sustentaría mucho más que si lo comiéramos, por ejemplo, con la siguiente imagen. Vamos a ver doscientas calorías, ¿qué representa en otro tipo de alimento? Media hamburguesa. Algo como una hamburguesa, media hamburguesa. ¿Nos sustentaría? No necesariamente. Otro tipo de alimento podríamos observar en frijoles, que es una media taza de frijoles, un poquito más. Tenemos el plato tres cuartas partes lleno, que sí puede ser rico, nos puede sustentar un poquito más. Siguiente imagen, en dulces, doscientas calorías en forma de dulces. Si nos entra por ahí la ansiedad en la tarde, tal vez comimos todos estos dulces y podríamos habernos nutrido un poquito mejor con otro alimento por la misma cantidad de calorías. Con un plato lleno de manzana, por ejemplo, o un brocoli entero, prácticamente. Casi, casi son dos. Sí. Y son alimentos que nos aportan más fibra, que nos hidratan y sobre todo que nos nutren. Otra forma de ver doscientas calorías en un plato con la siguiente imagen es en pan, por ejemplo. Si se dan cuenta, estamos en intermedio. Ni es muy baja la cantidad, pero tampoco es muy alta. O sea, el pan no es el enemigo que creemos, pero no debemos de abusar, porque sí es un alimento que pues finalmente si nos excedemos nos podría dejar de resultado un poquito de peso extra. Y última imagen que tenemos ahí es doscientas calorías de zanahoria. Es un montón. Entonces, cuando comparamos alimentos y calorías versus nutrientes, es cuando nos damos cuenta que no es solo importante tomar en cuenta cuántas calorías estoy consumiendo, pueden ser doscientas de cualquier tipo de alimento, pero también es importante que el alimento me nutra, que el alimento cumpla con todas esas funciones que mi cuerpo necesita, que me dé todas mis vitaminas, que me dé todos mis minerales, que me dé para ir, levantarme, trabajar, seguir mis actividades, para combatir enfermedades y sobre todo para perder peso. La pérdida de peso también requiere de nutrición. Es que es importante, vemos allí que medio pan es lo mismo que casi que todos brócolis, las doscientas calorías y los nutrientes que estamos teniendo del pan son nulos, ¿verdad? No necesariamente nulos, pero si los comparamos con el brócoli, por supuesto, sí, el brócoli es más alto. Y aquí juega un papel muy importante, Anitza, la psicología que quiero, que se me antoja. Tal vez las personas estén pensando, aunque sean doscientas, yo no quiero tres brócolis, yo prefiero los dulces. Pero sin embargo, si su objetivo es perder peso, que es el tema específico de hoy, sí debemos de tomar en cuenta la nutrición. Por ahí me ha pasado mucho que las personas se quedan enredadas en un círculo vicioso, que a pesar de que están comiendo muy poquito, muy poquitas calorías y la restricción es muy importante en ellos y están haciendo un montón de ejercicio, no bajan. Y esta, la razón es porque no están consumiendo todos los nutrientes que necesitan. Y el cuerpo, cuando no tiene algo, entonces sí empieza a resentir y empieza a dejar de funcionar adecuadamente. Por ahí pudimos haber alterado la función de la pérdida de peso. Entonces, su objetivo antes de Semana Santa es bajar, revise muy bien sus nutrientes y cómo está invirtiendo esas calorías. Importante mensaje, entonces, porque yo creo que son muchos los que quieren bajar antes de Semana Santa, ya estamos en cuenta regresiva, ¿verdad? Así que, a chequear esos nutrientes y no solo contar calorías, que es importante hacerlo, pero sobre todo enfocarnos en esos productos que son buenos y sanos para nosotros. Andrea, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Anitza, como todos los lunes, dando unos consejitos, espero que les sirvan y nos vemos el siguiente lunes. Así va a ser. Mientras tanto, yo por acá, chequeando varias cosas importantes a través de este teléfono que siempre llama la atención de los integrantes de Viva la Mañana. Se dan cuenta que aquí en Viva la Mañana hemos estado utilizando la Optinama tecnología de LG. Hoy quiero hablarles de este elegante celular LG G4 con su cámara frontal de 8 megapíxeles, ideal para capturar esa selfie perfecta que aquí lo hacemos todos los días. Entonces, tomamos siempre fotografías de una manera bastante divertida. El estilo único y elegante nos presenta una cubierta de cuero café, por supuesto, y también usted la puede seleccionar con titanio metalizado, blanco cerámica, la verdad está espectacular. Debo confesar que a mí me impresionó sobre todo esa cámara innovadora que nos permite tomar fotografías como un profesional y cuenta con un lente f1.8 con el que usted podrá capturar imágenes claras en condiciones de poca luz, manejo de balances de blancos en el ISO y también velocidad de apertura. Así que ya lo sabe, usted se puede tomar selfies y fotografías que realmente impresionan. ¿Lista, André? ¡Ahí estamos! ¡Me encanta! ¡Verdad! Se las muestro para presumirlas. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Miren qué linda! Y es que díganme si no, por lo menos a nosotras las chicas lo único que nos interesa de un teléfono es que tome buenas fotos, ¿o no? O sobre todo yo como mamá lo que quiero es tomar fotos increíbles para luego ya compartirlas con mis seres queridos y este celular nos da eso. Aparte que miren qué elegante, esto también me gusta, ¿verdad? De cuero, muy lindo, muy bonito, perfecto para usted también en casa. Nosotros nos vamos a ver esos saluditos que la gente especial nos estuvo mandando por nuestro aniversario número 12. Muchas felicidades. Para el programa Viva la Mañana en su aniversario, le deseo que siga cumpliendo muchos años más y que pueda seguir adelante. Les mando un saludo a Viva la Mañana. Apoyémoslo, sigámoslo viendo. Felicidades. Un saludo a todos los televidentes y a todo el personal de Viva la Mañana. Es un programa muy bueno, lo miro todas las mañanas. Sigan adelante y éxitos. Continuamos con más aquí de Viva la Mañana y no se pueden perder ya la práctica de yoga que estamos iniciando esta semana y también terminando el mes de febrero. Así que si quieren poner más fit y tener mejor condición para esta Semana Santa que ya se aproxima, los invito a que me acompañen durante la práctica. Vamos a iniciar abriendo las piernas. Hacemos un guerrero dos, girando el pie hacia afuera. Fuerte las piernas, tonificando los muslos, tonificando los músculos de las piernas, liberando la tensión en la espalda baja y fortaleciendo el abdomen. Abrimos los brazos, girando las palmas hacia arriba. Respiramos profundo. Inhalamos. Exhalación, hacemos una reversión del guerrero. Fuerte hacia atrás, estirando la espalda, liberando la tensión acumulada. Exhalando siempre por la nariz. Regresamos al centro. Llevamos el coso sobre la rodilla. Hacemos una línea desde el pie, la rodilla, los hombros hasta la mano de arriba. Se dan cuenta siempre el abdomen, el torso está fuerte, está recto. Regresamos arriba, estiramos la pierna y nos vamos a un triángulo bajando la mano, haciendo lo mismo en la línea desde el tobillo, pasando por una mano hasta la mano de arriba. Siempre respirando por la nariz. Regresamos hacia arriba. Lo hacemos del otro lado. Giramos, un guerrero dos, la posición de los talones, muy importante, alineada. Inhalamos. Exhalamos por la nariz. Manteniendo nuestra respiración. Abriendo bien el pecho, alargando bien la espalda. Regresamos hacia el centro. Colocamos el coso sobre la rodilla. Hacemos una línea del tobillo hasta la mano. Fuerte el abdomen, contrayéndolo. Regresamos hacia arriba, estiramos la pierna. Bajamos en un triángulo. Hacemos una línea desde la mano que está abajo hasta la mano de arriba. Siempre manteniendo las piernas estiradas. Y listo. De esta manera activamos todo el cuerpo y nos llenamos de energía positiva. Así que esto ha sido todo por hoy. Continuamos con más. Julio y Cristian. Julio y Lorraine. ¿Nos tienen algo preparado? Ya, me hicieron cara. Endless, la computadora que revolucionó la educación, presenta. La mañana con 36 minutos y continuamos con más aquí. Namaste. Hoy vamos a ir a clase con Héctor. Vamos a hacer clase. Vamos a hacer nuestra clase con Héctor. Espérenos hoy en la tarde, noche. Bueno, y nosotros tenemos como siempre una excelente recomendación y es Endless. Esta computadora que vino a revolucionar la educación, pero vino a revolucionar también viva la mañana. A todos nos tiene aquí sorprendidos lo que hace Endless y por si fuera poco es este pequeño dispositivo que por solo 40 que sales usted puede encontrar en cualquier centro comercial. Y pues aquí le vamos a dar una demostración. Vamos a ver. Siempre nos encanta investigar un poco más y si tenemos esta herramienta, pues mejor. Hoy de qué vamos a investigar. Pues investigamos un eclipse. 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 Vamos a poner eclipse. A ver. Bueno, y tenemos ahí una gran variedad de subtemas que se pueden desarrollar acerca del tema eclipse, pero esto es tan solo una de las millones de cosas que usted puede encontrar aquí con Endless. No solo para investigaciones, puede encontrar imágenes, sino que también puede desarrollar usted algún documento utilizando esta computadora. Muchísimo ojo, nosotros no estamos utilizando Wi-Fi. Y bueno, es parte de los 700 programas precargados que tiene esta computadora que usted la puede conectar directamente a la misma pantalla de televisión de la que nos está viendo. Qué lindos los eclipses, ¿verdad? Hay que ver cuándo viene uno. Ya se me enredó la lengua de lo bonitos que son. Pero por el momento podemos investigar mucho acerca de ellos. Por tan solo 40 que sales al mes, entiendas, claro, autorizadas, puede ser totalmente suya y se lo juro que no se va a arrepentir. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Viva la Mañana. Ya regresamos. Endless, la computadora que revolucionó la educación, presentó. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrarla.